No, esto no es William Levy, no, no, sácame al viejo este, ¿qué es esto? Este viejo ya murió. Este es el padre del cangrejo, caballero. No, 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 no me metan aquí ruido en el sistema. Hablando del cangrejo, ya salió la segunda parte de la serie de América TV, mi querido Mario Pentón, que revela, revela los lujos que pueden vivir los hijos de los dirigentes. Ya vimos cómo vivía el pueblo cubano, ya vimos la miseria tremenda a la que son sometidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la generación avestruz cortesía de Mario Pentón y el Canal 41 con los lujos del cangrejo. Mire aquí, la generación avestruz. Vamos a ver los lujos del cangrejo. Ellos, quienes desgobiernan el país, viven como millonarios. Ni siquiera los propios amigos de la élite castrista pueden creerse los lujos de los que disfrutan los herederos del poder en Cuba. Cuántos los logos. Cuál es de nosotros. Esto es una película. Pedícame que estoy soñando. Para que venga esto. Las imágenes de una mesa servida a rebosar con langostas, camarones y pescados finos preparados por un chef han escandalizado a más de alguno en Cuba. También los paseos en yates, prohibidos por ley para los cubanos que no pueden disfrutar de los beneficios de la élite. El cangrejo tiene incluso un capitán para su yate, Alexis Salazar Torres, quien hace las veces de cocinero para el primer nieto. Por sus servicios, el mismísimo Raúl Castro le regaló recientemente un apartamento completamente nuevo. Pero si escandalosos han sido estos videos, las imágenes que nos llegan de las residencias de los herederos de la Revolución Urbana lo son más. Vean como esta casta se agrupa en una zona exclusiva de La Habana, donde las mansiones de los hombres de negocios de la República han sido ocupadas por estos nuevos ricos. En estas fiestas de la élite se conocen, comparten y se codean con los herederos del poder, como Berta González, viuda del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, conocida en el mundo de la farándula castrista, como la viuda alegre. Raúl Castro tiene su propio Cayo, que se llama Cayo Saestía, que está en el norte de Holguín. Cuando Raúl Castro va ahí, hay dos helicópteros ejecutivos que tienen en Playa Baracoa que fueron comprados expresamente para ellos. Casi un tercio de los helicópteros cubanos están ahí para el sosiego y para la diversión de una sola persona. A mí no me asombra, es lo que venimos denunciando durante seis años. Nos desenmascarando. Mira Cayo Saestía, cuántas veces lo hemos mencionado, ¿verdad? Ay, qué otahola, qué mentiroso. Ay, qué otahola, qué manipulador. Ay, qué otahola, qué si la inventa. Ay, otahola, ay, otahola, ay, otahola. Mira en Holguín mismo. La guagua que se incendió. Claro, la guagua no iba el cangrejo. La guagua de los cubanos. Los churrupiosos, muertos de hambre, los que no se quejan, los que no levantan la voz, los que permiten que le lleven al hijo a la FARC. Esos. Esos. Mira aquí. Ellos en yate, usted no puede montar ni una tabla que tenga un flotador con motor. A usted no se lo permiten. Si van amigos suyos que residen en el extranjero que son cubanos, tampoco le permiten montar en nada que tenga motor. Solamente puede montar el cangrejo y la alta crápula castrista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú lo has permitido. Esta es la verdad. Aquí no hay más nada, caballero. Aquí se sabe todo. El que no quiera verlo, es porque no quiere verlo. Este es el que es el de Cayo Saitías, ¿te acuerdas? Que es el Cayo donde estaba este extranjero, italiano, español, creo. Haciendo como un comercial, que si hay avestruces, que si hay camellos, que si hay no, ahí está todo. Y te puede encontrar una vieja en cuero corriendo. Grítale Raúl que se va a virar. Puedes encontrarte el abominable viejo de las nieves. Ahí, corriendo en cuero. Esto es un descaro. Pero este descaro lo has permitido tú, cubano, que hoy sufres y que hoy no encuentras la salida. Todo esto lo hemos permitido entre todos. Y es hora de dejar de permitirlo. Es hora de decir basta. Mira, el otro día se hizo viral en las redes un militar arrastrando una moto que se quedó sin gasolina o que se le rompió la gente. Hizo fiesta en las redes por esta imagen. Me alegro. Me alegro. Que se quede sin gasolina. Pero esto usted sabe lo que tendría que pasar por donde quiera que pasa ese militar arrastrando la moto. El abucheo del pueblo entero. ¿Cuántos años lleva usted arrastrando su alma por esas mismas calles? Mientras este se mueve en el Riquinbili. Mientras ellos tienen, no tienen que hacer cola. Tienen comida. Tienen acceso a los hoteles. Tienen los manjares. Las mesas bufés. Todo lo que le preparan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Que el apagón sea la señal. Y usted pinte su pedacito. Como hicieron en esta casa que pintaron en la calle. Díaz Canel, Singao. Y como no lo pudieron borrar con nada. La solución que encontró la seguridad del estado fue pintar la cera y la calle de azul piscina. Señores, que no quede un lugar dentro de Cuba sin que el pueblo ponga los carteles. Sin que el pueblo haga sus manifestaciones. Sin que el pueblo demuestre que está cansado, que está asquiado, que quiere cambio. El grito de cambio de sistema, el grito de libertad, es lo que se tiene que escuchar en toda la isla. Cubano, cubano, cubano que me ves, dile a la dictadura. ¡Se acabó! Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo. Se acabó el engaño. Ya se acabó. Ahí es usted sentido. Si usted quiere que se acabe también el descaro en Miami, vote por mí en el 24, pero sobre todo firme la petición que está circulando en las redes para que los alcaldes de las ciudades, de todas las ciudades del condado Miami-Dade, declaren non grato a el profesor Carlos Lazo. Hay varias peticiones. Hay uno de deportación. Es imposible, caballero. No se dejen confundir. No se dejen confundir. Carlos Lazo es ciudadano americano. Es imposible que lo deporten. Para deportar a Carlos Lazo, lo primero que tendrían que hacer sería llevar a juicio, demostrar que es un traidor y entonces quitarle a la ciudadanía y entonces después de eso, después de un largo proceso, deportarlo. No pierda tiempo. Pero esto sí se puede conseguir con los alcaldes más importantes de todas las ciudades, Miami, Hialeah, Westchester, Sweetwater, todo el Doral, la mayoría de los alcaldes que saben y sufren el dolor de esta comunidad, Coral Gables, donde Carlos Lazo se reúne. Es importante que la gente firme. Busque esta petición en Change.org. Ya se han conseguido creo que 14 mil firmas o algo así. Hay mucho más. Firme, por favor, compártala. Si puede poner un dólar, dos dólares, tres dólares para que la petición avance y le llegue a más gente y más gente firme, hágalo. Esta es la manera de contrarrestar a esta mugre. Esta es la manera de comprometer a nuestros políticos, a nuestros alcaldes. Esta es la manera de hacer las cosas sin dar pie a que la dictadura use tus acciones contra ti mismo. Ahí te lo dejo, Change.org. Y la petición, ¿cómo se encuentra? Ah, está en 17 mil 500. Muy bien. Carlos Lazo y Puentes de Amor como persona non grata en Miami y la Florida. Esta petición la echó a rodar mi querido Santiago Alpizar. Fue uno de los impulsores de esta petición. Así que con mucho gusto se las pongo a ustedes para que todos firmemos, por favor.